jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Además, el profesor Ramírez García Falconi es conferencista internacional, ha escrito diversos artículos en revistas especializadas, publicado en revistas especializadas tanto de su país como del extranjero, y cuenta con varios libros, entre ellos un libro Tratado de Derecho Penal, parte general, el cual recomiendo muchísimo su lectura. Pues bien, el profesor García Falconi abordará el tema, disertará sobre la discusión sobre el elemento volitivo del dolo. Profesor García Falconi, muchísimas gracias por su presencia, por haber aceptado nuestra invitación. Tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Álvarez. Realmente para mí es un honor estar hoy frente a ustedes. Le agradezco mucho el desatino que ha tenido al invitarme, y la verdad para mí es un gusto y un honor. Bueno, en aras del tiempo de todos, vamos a entrar directamente a materia y vamos a hablar un poco sobre qué es lo que ha pasado con el dolo, básicamente a partir del finalismo. El gran salto dogmático en torno al dolo se produce a partir de la obra de Hans Bereser, quien se aparta del pensamiento abstracto y del relativismo valorativo del neocantismo. La idea de este autor fue convertir nuevamente la esencia de la acción humana en el concepto central de la teoría del delito, bajo un planteamiento que él llamaba ontológico, o lógico objetivo. Se produce el paso de la teoría del dolo a la teoría de la culpabilidad, donde la primera, que seguía el causalismo y el neocantismo, situaba como núcleo central de la misma a la conciencia de la antijuridicidad, junto con el conocimiento y voluntad de los elementos del tipo. De modo que, faltando la mencionada conciencia, la pena por el delito doloso no tendría lugar. Por supuesto, todo esto en sede de culpabilidad. La teoría de la culpabilidad consideró a la conciencia de la ilicitud como un elemento autónomo que pertenecía a la culpabilidad y ya no al dolo. De forma que, a pesar de la ausencia de tal conocimiento, podría justificarse la configuración del injusto doloso, en el supuesto, por ejemplo, de un error de prohibición vencible. Para Belsen, el descubrimiento de los elementos subjetivos del injusto produjo una grieta profunda en esta separación, aparentemente tan clara, de lo externo y lo interno, de lo objetivo y lo subjetivo, y en la asignación de lo externo a lo injusto y de lo interno a la culpabilidad. Se advirtió que en muchos tipos penales es imposible concebir lo injusto de un modo puramente objetivo, pues está también constituido por determinados elementos anímicos subjetivos. Por ejemplo, los elementos subjetivos de los tipos penales. En el caso de hurto, por ejemplo, no se agota en la simple sustracción objetiva de una cosa ajena sino que sólo la voluntad de apropiación convierte a la sustracción en hurto. Si no hay esta voluntad de apropiación, evidentemente no existe el hurto. ¿Cómo acción dolosa? Belsen define el dolo partiendo de la premisa que toda acción consciente es conducida por la decisión de la acción, es decir, por la conciencia de lo que se quiere y por la decisión al respecto de querer realizarlo. Ambos momentos son factores configuradores de una acción típica real que forma el dolo, el dolo. Todo dolo tiene una configuración intelectual y una volitiva, cognitiva y volitiva. La parte intelectual o cognitiva comprende el conocimiento actual de todas las circunstancias objetivas del hecho del tipo penal. No es suficiente que el autor conociera potencialmente las circunstancias del hecho. Ha debido tener realmente la conciencia de ellas en el instante de su hecho. Habérsela representado, haberlas percibido, haber pensado en ellas. Siendo eso sí, diferente la intensidad de la conciencia, según si se trata del fin, de los medios o de una circunstancia concomitante. En el mismo sentido, la parte volitiva del dolo es la voluntad incondicionada de realizar el tipo. El querer condicionado, es decir, aquel en el que aún no se ha decidido, no es todavía dolo de ningún modo. Armin Kaufman, el otro gran arquitecto de la estructura finalista, define al dolo como un caso particular de voluntad de realización final. En concreto, la voluntad de realización final en referencia a circunstancias de un tipo legal, con lo cual el dolo no se limita a la intención, a la aspiración o incluso al querer tener, pues el nexo final es acuñado por la dirección hacia un objetivo apetecido, pero no comprende sólo el logro del fin mismo, sino todo el curso causal puesto en movimiento por la acción dirigida en cuanto es abarcado por la voluntad dirigente. Por ello, y en coincidencia con Belzen, considera que abarca no sólo el fin apetecido, sino también los medios y las consecuencias accesorias con ellas ligadas. Por otro lado, en la concepción de Maurach, por ejemplo, otro tributario del finalismo, el dolo es un hecho psicológico actual que se extiende y limita al conocimiento de los elementos del tipo, en especial a la concreción del resultado típico. De esta forma, el dolo constituye el querer del resultado típico. Este querer no se encuentra exento de presupuestos ni tampoco es un proceso cerrado en sí mismo. El querer presupone en alguna medida un saber. Otro autor alemán de la misma tendencia que debe ser citado en este punto, sin duda, el profesor Jetschek, para quien el dolo significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo legal, o de modo más exacto, la voluntad que inspira la consecución del resultado sólo es parte integrante de la forma más frecuente del dolo, la intención. El elemento volitivo del dolo consiste en la resolución dirigida a la realización de la acción típica y en la ejecución de tal decisión. El conocimiento del autor debe referirse a los elementos del tipo que residen tanto en el pasado como en el presente. Además, el autor debe prever que el resultado exigido por el tipo sucederá o podrá suceder debiendo reconocer en sus rasgos esenciales la forma en que su acción originó dicho resultado. En el ámbito hispano, sin duda, el representante más importante de la escuela finalista fue el profesor, que se ha sido hace un par de años, José Ceresomir, para quien el dolo debe ser entendido como la conciencia y la voluntad de la realización de los elementos objetivos del tipo. Se distingue por ello un elemento intelectual y un elemento volitivo en el concepto de dolo. El elemento intelectual consiste en la conciencia o conocimiento de la realización de los elementos objetivos del tipo que concurren en el momento de dar comienzo a la acción típica y la previsión de la realización de los elementos restantes del tipo objetivo y, por tanto, de la producción del resultado en los delitos de resultado material. En cuanto al elemento volitivo, Cereso señala que no se debe confundir la voluntad con el simple deseo. Es decir, la voluntad se produce únicamente cuando el sujeto quiere el resultado delictivo como consecuencia de su propia acción y se atribuye a alguna influencia en su producción. Un aspecto importante en su construcción conceptual radica en que para la existencia del dolo es indiferente la índole de los motivos. El dolo existe, aunque los móviles no sean antisociales y que para que éste exista no es preciso que el sujeto considere segura la producción del resultado. Pues basta con que crea que no es absolutamente improbable. En el ámbito penal argentino, y aquí estamos hablando para una prestigiosa universidad argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni señala que el dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo necesarios para su configuración. En el dolo, este conocimiento es siempre efectivo y recae sobre los elementos del tipo sistemático objetivo, como denomina Zaffaroni, incluyendo los elementos normativos de recorte y también sobre los imputativos del tipo conglobante. Recuerden ustedes que Raúl defiende la teoría de la tipicidad conglobante. Considera que la fase intelectiva del dolo siempre debe anteponerse a la fase volitiva del dolo. Es decir, primero hay que conocer y luego querer, ya que los actos de conocimiento y de resolución son anteriores a los actos de acción. Pues estos no pueden existir si un imprevio conocimiento que permito tomar una resolución determinada. Ya, hacia autores más actuales, Clau Roxin, por ejemplo, para él el dolo típico es el conocimiento, saber y voluntad, querer de los elementos del tipo objetivo. Para este importantísimo autor, el lado de saber basta con la suposición de una posibilidad, aunque sea solo escasca, de provocar el resultado, dado que se persigue el resultado y que, por tanto, el querer es muy pronunciado. Con esto ya se cumpliría el elemento volitivo. En el dolo de segundo grado, en cambio, el saber es todo lo exacto que pueda ser posible y en el dolo eventual, que es donde pueden surgir la mayor cantidad de dudas, la relación en la que se encuentran entre sí el saber y el querer está discutida desde su base, pero en cualquier caso, el mismo se extingue, se distingue, perdón, de la intención en que no se persigue el resultado y, por tanto, el lado volitivo está configurado más débilmente, mientras que respecto del dolo de segundo grado, también el saber relativo a la producción del resultado es sustancialmente menor. En esta reducción, tanto del elemento intelectivo como del volitivo, se encuentra una disminución de la sustancia del dolo que, en los casos fronterizos, pues, aproxima muchísimo a la culpa con representación o imprudencia consciente. Para Roxin, los resultados conscientes, causados y deseados son siempre intencionales, aun cuando su producción no sea segura o no sea, perdón, la finalidad última, es decir, el móvil, el motivo o la finalidad única de quien actúa. Por otro lado, los resultados indeseados cuya producción el sujeto no había considerado segura, sino solo posible o probable, han de considerarse a lo sumo producidos con dolo eventual, lo que lleva a la polémica sobre el concepto de intención a un grupo intermedio de casos en los que el sujeto debe producir con seguridad un resultado típico, pero no desea ese resultado, sino que se enfrenta a él con indiferencia o incluso con pesar. Debido a la seguridad de la producción del resultado, tales casos son como mínimo ejemplos de dolo de segundo grado. Una posición interesante es la defendida por el profesor argentino Gabriel Pérez Barberá, discípulo, por cierto, de Roxin, quien considera que lo relevante en la definición del dolo es la concepción de la probabilidad, pues toda actuación dolosa conlleva de forma implícita una hipótesis de probabilidad, misma que se fundamenta no en un análisis objetivo o subjetivo, sino en una noción lógica de probabilidad. Dicho esto, con base en un determinado complejo de datos, se estima probable la realización de una conducta de una persona teniendo como elementos dentro de esta probabilidad a factores como conocimiento, voluntad y entidad del peligro. Pero no importa lo que la persona se represente, sino el conjunto lógico de estos elementos en contexto de una circunstancia. De esta forma, el análisis es objetivo respecto de estos datos con base en la probabilidad, sin importar su concepto subjetivo, mismo que puede verificarse tanto en un tipo de lesión como en un tipo de peligro, sea abstracto o sea concreto. Esto se fundamenta en un determinado complejo de datos. Se estima probable la realización de una conducta de una persona. teniendo como elementos dentro de esta probabilidad a factores como conocimiento, voluntad y entidad de peligro como se señaló hace un momento. Esta posición es muy interesante y de hecho ha sido tomada en cuenta en mucho por el propio Roxin en su obra, en su tomo dos de su parte general. Entiendo que el profesor Pérez Barberá continúa dictando clase en la Universidad de Buenos Aires si no estoy mal. Para el profesor Luis Greco, brasilero-alemano, el dolo es conocimiento, es decir, lo que se hace y tener dominio sobre lo que se conoce, tanto en sentido psicológico, descriptivo como atributivo normativo. La voluntad no tiene la característica de permitir dominar, puesto que primero se conoce lo que uno quiere y de esta forma la voluntad no altera el dominio que ya se tiene con el conocimiento de acuerdo a la posición muy importante de este gran dogmático como Luis Greco. Sólo el conocimiento permite tener dominio. Este es el fundamento principal por el cual el tratamiento del dolor es más severo que el de las otras modalidades subjetivas, ya que existe una mayor necesidad de prevención de acuerdo a los riesgos que el autor crea de acuerdo a su conocimiento, así como una mayor responsabilidad del autor sobre lo que conoce y por ende sobre lo que domina. Finalmente, este autor considera correcta la teoría de la probabilidad planteada por el profesor argentino Pérez Barberá y aquel afirma que el dolor es el conocimiento probable de que se obtenga un resultado. Vale analizar también la posición del profesor Günther Jacobs para quien el dolor es el conocimiento de que la realización del tipo depende de la ejecución querida de la acción, aun cuando ésta no sea querida por sí misma. Es decir, dolo es conocimiento de la acción junto con sus posibles consecuencias. Al no tomar en cuenta el elemento volitivo, niega la categorización del dolo, ya que al ocasionar una consecuencia principal no necesariamente corresponde una culpabilidad más grave que al ocasionar una consecuencia secundaria, pues el autor puede tener un motivo jurídicamente menos negativo para realizar una consecuencia principal que para llevar a cabo una acción a pesar de su consecuencia secundaria. En esta misma línea de ideas el profesor Ramón Ragués y Vallés, por ejemplo, considera que existe dolo cuando a partir del sentido social de un hecho y de las circunstancias que lo acompañan puede afirmarse de modo inequívoco que un sujeto ha llevado a cabo un comportamiento objetivamente típico atribuyéndole la concreta capacidad de realizar un tipo penal. Según este autor, muy importante además con una obra importantísima en la materia, la correcta atribución a una persona de un determinado grado de conocimiento debe basarse en un punto de vista social, de acuerdo a determinados criterios. Por un lado, la mera condición de imputable lleva a atribuir a un sujeto todos aquellos conocimientos cuya ausencia sólo se entiende posible en personas que padecen algún tipo de enfermedad psíquica o sensorial. Y por otro lado, el hecho de que una persona haya sido normalmente socializada hace que se le imputen todos aquellos conocimientos cuya ausencia sólo se concibe en sujetos que han sido apenas contactados con la civilización. Estos conocimientos reciben el nombre dentro del planteamiento teórico del profesor Raguez-Vallez de conocimientos mínimos en sentido amplio. Para quien habla, sin lugar a dudas, el dolo es parte de la fase subjetiva de la tipicidad, lo penalmente relevante. Por definición, debe incorporar desde mi punto de vista un elemento cognitivo tanto como un elemento cognitivo. El primero debe entenderse básicamente como conocimiento de la realización o alta probabilidad de realización del tipo objetivo con todos sus elementos. Esta estructura cognitiva del dolo debe entenderse desde una perspectiva ex-ante y desde la posición particular del autor, es decir, la posibilidad de conocimiento del autor en sus condiciones individuales y particulares. Este conocimiento probabilístico alto nos plantea ya una voluntad presente del autor o al menos la predisposición del autor a aceptar los resultados que pudieran derivarse de forma obvia o altamente probable de su autor. No considero, sin embargo, que pueda prescindirse de un elemento volitivo aun cuando este último va ligado sin duda al primero, es decir, al elemento cognitivo. Pues quien realiza una conducta que sabe que es altamente probable que realice un tipo penal, evidentemente desea y acepta la ejecución del mismo. Creo que en razón del tiempo que tenemos he tratado de ser lo más sucinto posible, perdón, si hablo a ratos un poco atropelladamente, ese es un defecto ya de fábrica, pero bueno, espero que la explicación haya sido lo más clara que se pueda y agradezco nuevamente muchísimo al profesor Daniel Álvarez Doyle por haberme invitado a este evento y para mí ha sido un honor el poder dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Ramiro por tu magnífica exposición. Seguramente en el chat van a aparecer algunas preguntas para realizar cuando terminemos todas las exposiciones, pero ha sido muy claro. Muchas gracias por tu exposición. Gracias a ustedes, gracias por su paciencia. Bien, en segundo lugar voy a presentar al profesor Miguel Ángel Angulo Gaona Gaona quien es candidato a doctor por la Universidad de Salamanca es máster en Derecho Penal por la misma universidad también tiene una especialización en Crimen Organizado Corrupción y Terrorismo por la misma universidad se puede decir que al profesor Angulo Gaona le gusta mucho en la Universidad de Salamanca es profesor de Derecho Penal actualmente en la Universidad Central del Ecuador y además de todos esos grandes datos o esa breve reseña curricular también es un gran amigo con el cual he compartido y comparto grandes momentos y una maravillosa amistad profesor Angulo Gaona tiene la palabra el profesor Angulo Gaona va a hablar sobre los problemas actuales en materia de autoría y participación muchas gracias por acompañarnos un placer para nosotros tenerte hoy aquí gracias muchas gracias Daniel para todos para mí un gusto y antes que nada agradecerle la invitación a Daniel como lo ha mencionado creo que el mismo nivel de gusto por Salamanca lo tengo yo así como tú nos une una una amistad muy fuerte y le agradezco la invitación adicionalmente para mí es muy grato compartir panel con todos ustedes y sobre todo con mi maestro Ramiro García que he tenido la oportunidad de formarme con él y bueno ahora ya la vida nos ha puesto ya en conversatorios y para poder dilucidar temas de derecho penal así que para mí a la vez de ser muy grato representa un reto también bueno el tema de la autoría y participación como todos conocemos es uno de los temas más controvertidos más estudiados en materia penal también es abordado desde un aspecto dogmático muy fuerte por varios autores entre ellos el referente como lo conocemos el doctor profesor Clau Roxin pero lamentablemente el tema de la autoría y participación a la vez ha sido uno de los temas más descuidados por parte del avance jurisprudencial no sólo respecto de tribunales o el ámbito jurisprudencial ecuatoriano sino a nivel latinoamericano y más aún se complejiza el tema cuando hablamos justamente de la autoría y participación en el derecho penal económico que es el tema que quiero abordar de forma ya puntual y se generan estos problemas porque cuando nosotros hablamos de autoría o formas de participación generalmente no hay mucho lío cuando hablamos de este derecho penal de primera velocidad o estos delitos simples es decir el amatave más sin embargo el asunto se complejiza cuando existe una estructura o cuando existen varios intervinientes en el acontecimiento causal de un delito y básicamente cuando hablamos ya del delito empresarial o del derecho penal económico que cubre muchas veces aspectos empresariales particulares privados o también estructuras que se conforman dentro de la institucionalidad es decir grupos de personas que se dedican a realizar acontecimientos delictivos que forman parte del estado esto ya toma un carácter un poco más complejo debido al número de intervinientes y cada una de las determinaciones o ejecuciones que realizan los intervinientes o los que pertenecen a esta organización existe una apreciación de que supuestamente los los tipos penales abastecen estos presupuestos fácticos iniciales que comenté anteriormente es decir estos presupuestos en los cuales existe uno dos o tres intervinientes o la organización no es tan amplia y pueden ser subsanables a través de los normativos sin embargo ya existen presupuestos en donde la estructura empresarial como tal de hecho debemos partir del presupuesto que la estructura empresarial como tal es una estructura lícita o sea no hablamos de una estructura que se conforma desde su inicio para realizar o para cometer delitos sino que la estructura empresarial o la empresa se forma a partir de presupuestos lícitos y también la complejidad que abarca esta estructura es decir los mandos altos los mandos medios los mandos bajos o ejecutores y toda esa distribución de trabajo que existe respecto de esta organización pero he tomado este tema porque existen posturas posibles o falsas soluciones como lo llama la dogmática respecto de justamente tratar de solucionar o dar una alternativa a estos problemas en donde existen muchos interventores en donde existe una empresa o en donde existe una división muy complicada de trabajo y de ejecución respecto del acontecimiento delictivo y digo falsas soluciones porque justamente o soluciones incompletas porque justamente estos planteamientos hay un doble andarivel o por un lado vulneran derechos limitadores al just puñet y es decir esos principios que nosotros concebimos como limitadores al poder punitivo del estado que es creo que lo primero que nos dan en un derecho penal parte general y por otro lado existen vacíos de punición respecto de estas falsas expectativas entonces esta conferencia o esta charla quiero más que todo que para aclarar puntos crear incógnitas en referencia a cada una de las posturas que podamos abarcar en este tema justamente de la autoría y participación la primera falsa solución está en relación a la creación de tipos penales con conceptos unitarios de autor a ver cuando nosotros manejamos los conceptos de autoría manejamos básicamente conceptos unitarios extensivos o restrictivos de autoría sin embargo cuando ya nos referimos a estos tipos penales con conceptos unitarios de autor nos referimos precisamente a esos tipos penales que es legislador realiza o redacta y crea y no existe una diferenciación o una definición una línea roja una línea límite entre los actos preparatorios entre los actos de consumación o el comienzo de ejecución de los delitos y esto evidentemente impide de forma clara la diferenciación entre las formas de intervención de cada uno de los sujetos que intervienen en el acontecimiento delictivo y un caso claro en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es por ejemplo el tráfico de drogas o lo que nosotros tenemos como el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en donde el legislador ha realizado o ha redactado esta norma sumamente laxa con verbos rectores alrededor tiene más o menos 14 verbos rectores en donde vamos a tipificar como autores desde la propia preparación hasta la ejecución es decir es autor del delito de tráfico tanto la persona que prepara el acontecimiento delictivo así como la persona que distribuye entonces existe una digamos una falla respecto de estos tipos penales y esta creación de tipos penales porque es complicado es complejo establecer determinados momentos y determinadas formas de participación otra posible solución y obviamente esto irrumpe con principios de mínima intervención penal y sobre todo lo que nosotros conocemos como el principio de culpabilidad penal que más allá de que el principio de culpabilidad exige que los acontecimientos sean realizados bajo dos modalidades subjetivas de tipicidad es decir dolor o culpa también exige el principio de culpabilidad que cada una de las personas a breves rasgos y diciéndolo en sencillo sean castigadas exclusivamente por lo que hace es decir una individualidad de la pena por otro lado nosotros tenemos como falsa solución como falsa expectativa la creación de tipos penales de pertenencia es decir voy a ser un poco crítico con el órgano acusador como nosotros tenemos un sistema acusatorio al igual que ustedes el encargado de realizar o de configurar una acusación fiscal en contra de una persona precisamente es Fiscalía General o Fiscalía Estatal y precisamente esta creación de tipos penales de pertenencia es el as bajo la manga que tiene Fiscalía cuando no logra determinar o no logra tener elementos suficientes para comprobar el delito fin es decir estos tipos penales de asociaciones ilícitas o delincuencias organizadas pero el problema justamente radica en lo que lo enuncié anteriormente es decir se mete en un mismo saco a todas las personas que conforman esa organización y por otro lado se deja vacíos de punición porque como no tengo el delito fin que puede ser por ejemplo un lavado de activos un peculado un delito tributario un delito societario por ende lo dejo libre o lo dejo vacío y me voy por lo más fácil es decir la prueba o probar respecto de la organización pero otra cuestión medio compleja en estos delitos de pertenencia es que precisamente el hecho de configurar una empresa implica que los intervinientes pertenezcan a esa empresa es decir se da por probado o el hecho se determina con la sola creación de la empresa y la intervención o digamos que cada una de las personas que van en torno a esa empresa o que trabajan en esa empresa ya pertenecen a la empresa y por ende se estaría cumpliendo con este nivel o con este presupuesto de tipo penal objetivo de organización como es el del delincuencia organizada o la asociación ilícita otra posible otra posible solución y falsa solución es el actuar por otro en derecho penal y sobre todo en el derecho penal económico esa tendencia principal o iniciaria que tuvo la responsabilidad penal de la persona jurídica en torno a regular y a poder establecer sanciones a las actuaciones cometidas dentro del seno empresarial era y es en ciertos casos establecer una responsabilidad directa a los mandos directivos es decir no me importa quién realiza el acto ejecutivo como tal o incluso no me importaría si es que el mando organizativo y el mando directivo no tiene nada que ver con la realización del delito pero por el solo hecho de ser mando directivo y es responsable de la realización de delitos dentro del seno empresarial lo cual evidentemente vulnera el principio de culpabilidad y esta individualidad penal ahora el último presupuesto y en esto comparto con el profesor doctor Miguel Díaz y García Conlledo es el presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica que no estamos en cierta manera en contra de la responsabilidad penal de la persona jurídica existen autores destacados que plantean una objeción total visceral a la responsabilidad penal de la persona jurídica no es nuestro caso pero también establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica puede ser utilizado ahora se vira la moneda en el primer caso no podemos responsabilizar directamente a los mandos directivos por delitos cometidos dentro del seno de la empresa en los cuales no hayan tenido intervención pero en este caso se vira la moneda porque el mando directivo que puede controlar el acontecimiento delictivo o que manda hacer puede utilizar esta empresa como pantalla para que la responsabilidad se endirgue directamente a la empresa y la persona que controla este acontecimiento delictivo o que manda hacer o que controla la estructura por ende o finalmente quedaría en la impunidad ahora estas son las falsas soluciones que se plantea respecto de esta situación de la autoría y participación en derecho penal económico ahora existen posibles soluciones que plantea la dogmática y me avisas Dani como vamos de tiempo que plantea la dogmática en relación a concebir cómo poder aplicar las formas de atribución de responsabilidad y cada uno con sus representantes y cada uno con sus críticas por eso yo decía esta intervención tiene la finalidad más que por el tiempo dado más que aclarar las dudas pertenecientes a esto sino crear dudas es decir motivar a cada uno de los participantes para que se establezca y para que revise cada una de las posiciones que voy a enunciar y se decante por una de ellas o critique cada una de ellas y en primera instancia una de las posibles soluciones es la planteada por varios autores en relación a determinar como inductores a estos mandos directivos respecto de la realización de acontecimientos directivos la inducción no quiero recaer en conceptos o definiciones muy digamos históricas respecto de lo que representa la inducción cooperación necesaria y en fin sino que voy a plantear la posible solución y por qué se cae esta posible solución la inducción básicamente es que una persona determine a otra para la realización de un acontecimiento delictivo para que este autor directo como tal a través de esta determinación que debe ser concisa clara determine su su acontecer causal y realice un tipo penal específico pero en la inducción recordemos que no existe ni dominio de la voluntad sino que el autor directo es libre de decidir pues tiene el dominio del hecho en relación a parar o continuar y por último concretar el acontecimiento delictivo más sin embargo esta forma esta posible solución se cae en este aspecto nosotros sabemos que en el seno empresarial existen como lo mencioné anteriormente mandos directivos de primera línea mandos medios y ejecutores como tal ahora en muchos casos se da que los ejecutores del acontecimiento delictivo como tal no son los mandos directivos no son los mandos medios sino son los mandos bajos los que cometen el tipo penal como tal es decir los autores directos se configurarían como el último eslabón en donde se cae esta esta posición de la inducción para satisfacer los delitos de seno empresarial o la atribución de responsabilidad en los delitos de seno empresarial en que el mando directivo muchas veces comunica no induce sino comunica la realización o el querer de realización de determinado evento o presupuesto fáctico a otro mando de igual rango o de un rango menor es decir un rango medio para que un ejecutor cometa el delito entonces claro en este contexto el mando medio se convierte en un mero transmisor de información es decir ya el mando medio el que comunica al ejecutor que es el eslabón más bajo ya no se convierte o ya no cumpliría las características del inductor como tal porque el inductor debe tener un doble dolo respecto de la realización del tipo penal y también respecto de lo que está induciendo a hacer pero en este caso ya no es o ya no se cumple esa cadena de imputación ¿por qué? porque el inductor está por allá el inductor es el primero el inductor lo que realiza es una mera transmisión de comunicación al mando medio y el mando medio es el que solicita o el que pretende transmitir esta información al ejecutor por lo tanto ese mando medio ya deja de ser inductor ya no cumple con las características de instrucción ¿qué es lo que sucede en este caso? claro este mando medio se convertiría en un cómplice dejando un vacío de punibilidad respecto de su actividad y su posición dentro del seno empresarial por eso esta posición digamos que no es tan compartida por otro lado tenemos la cooperación necesaria es decir que existe la organización empresarial y determinadas personas que realizan el acto ejecutivo son satisfechas por aportes que son sumamente necesarios por los cooperadores necesarios ahora ¿en qué o por qué viene la crítica? nosotros recordemos que Jim Bernat en uno de los libros más relevantes que existe sobre autoría y participación en el derecho penal que es el autor y cómplice en el derecho penal precisamente planteó dentro de este libro publicado en el 76 me parece que fue justamente una teoría en la cual se diferencia la complicidad de la cooperación necesaria y viceversa y también específicamente plantear lineamientos entre coautorías y cuestiones de eso si nos referimos a la teoría que es más aceptada y más relevante dentro de la dogmática que es la teoría de los bienes escasos ¿cuál es el problema de la cooperación necesaria? que por la multitud de personas que ocupan la organización no es relevante que intervenga Pepe, Juan o Pedro es decir esta organización puede estar compuesta por 10, 20, 30 personas ¿sí? y no necesitaría que específicamente una persona determinada Pepe, Juan o Pedro realice el aporte por lo tanto ese aporte podría ser realizado por cualquier persona dentro de la organización ¿qué pasa con la cooperación necesaria? que uno de los presupuestos que contiene la cooperación necesaria es precisamente que el aporte dentro del plan o mejor dicho dentro del acontecer causal que genera un delito precisamente sea necesario es decir sea un bien escaso al tener muchas personas que ocupan la organización deja de ser escaso porque puede ser Pedro puede ser Pepe puede ser Juan puede ser Miguel puede ser cualquiera entonces esta posición también vendría a tener un poco de falla respecto de aplicar la cooperación necesaria como tal otra posición es precisamente determinar como coautores a todos los miembros de la organización y ese es un error que estamos teniendo bastante dentro del Ecuador como no tengo o como no conozco específicamente la diferenciación entre formas de autoría o formas de participación merecido por la aplicación de la coautoría para todos en escena empresarial autores como Muñoz Conde o Lech por ejemplo se apartan un poco del criterio tradicional de la coautoría nosotros si recordamos los criterios de coautoría del profesor Roxin establecido en su autor y dominio del hecho en el derecho penal en el 63 ella establecía como presupuestos o como requisitos que debía contener la forma de coautoría como tal y uno de los presupuestos fundamentales que plantea Roxin es que el aporte o mejor dicho que la realización o aporte de los intervinientes para ser coautores debe ser realizado en el momento de ejecución del delito ese es uno de los presupuestos y de hecho nosotros en el artículo 42 del código orgánico integral penal tenemos de manera expresa redactado dentro de las formas de coautoría que para ser coautor y esa es una de las deficiencias del código penal de Ecuador que muchas veces define conceptos y los códigos en cierta manera no deberían entrar a conceptualizar instituciones dogmáticas pero nosotros tenemos de forma expresa la redacción de la coautoría y nos solicita y nos pide normativamente que el aporte sea realizado en el momento de ejecución ¿cuál es el problema con esto? ¿qué problema se genera? y de hecho el propio Roxin es el que plantea estas objeciones dentro del seno empresarial Roxin dice primero dentro de las formas de coautoría en el delito empresarial muchas veces no puede no está presente uno de los primeros requisitos que se exige para la coautoría que es el plan global respecto de la realización de un acontecimiento delictivo es decir unas personas nos ponemos de acuerdo y decimos miren vamos a hacer tales y tales cada uno tiene un dominio funcional respecto de su realización que va en función precisamente de la concreción del plan global y cada uno tiene un dominio sobre su actividad y conjuntamente con todos los aportes podemos llegar a esta conclusión pero Roxin determina que en el delito empresarial muchas veces no hay ese plan y es obvio porque muchas veces los ejecutores ni siquiera conocen de lo que están haciendo los mandos directivos realizan determinadas actividades en donde muchas veces los ejecutores actúan bajo errores invencibles tanto de prohibición o de tipo y claro no conocen lo que están haciendo y ni siquiera tienen esa idea de un plan estructurado que tiene la banda o la organización y por otro lado tampoco se realizan las actividades en el momento de ejecución porque puede ser que el ejecutor realice hoy el acontecimiento o el momento de ejecución y que esto haya sido planeada o la transacción ilícita de país a país por ejemplo haya sido planeada en una reunión hace seis meses entonces la continuidad respecto del momento de ejecución se rompe y bueno lo que nos preguntaban y lo que justamente me decía Daniel antes de conectarnos todos de la muy conocida autoría y participación por aparatos organizados de PONI para rememorar un poco el tema de la autoría y participación por aparatos organizados de poder esto fue una teoría mejor dicho fue un artículo que escribió el profesor Roxin que sirvió a posteriori para poder juzgar a los criminales ex nazis que vivían en Alemania incluso este artículo que después fue publicado sirvió como estructura dogmática para juzgar al señor se me se me olvida ahora el nombre Adolf Eichmann que fue juzgado en los tribunales en Israel pero el profesor Roxin parte de un presupuesto es decir Roxin determina y dice que esta teoría puede ser aplicada exclusivamente a organizaciones que sean creadas y que sean que estén aparte del derecho que no se fundamenten o que no sean creadas en relación a realizar actividades lícitas sino apartadas del derecho es decir que sean bandas criminales creadas orientadas a cometer delitos desde su creación o incluso lo que determina es que puede existir dentro del seno estatal organizaciones que utilicen o que se conformen para justamente cometer delitos que fue lo que sucedió con el nacionalsocialismo ahora ¿qué pasa con esta cuestión? es que existen tres presupuestos para el dominio para la autoría inmediata por aparatos organizados de pobre en primera instancia el dominio de la organización en segunda instancia la fungibilidad y que el aparato sea apartado del derecho como lo sostiene Schmidthauser o Figueredo Díaz pero las críticas vienen de autores un poco más contemporáneos como Schroeder o como Kai Amos en el que determina y le dice a Roxine a ver primero la empresa como tal es una empresa creada desde una fundación o desde un origen lícito así que el primer presupuesto de Roxine digamos que no podría aplicarse de hecho el propio profesor Roxine ha salido en muchas ocasiones a decir que esta teoría no puede ser utilizada en el derecho penal económico sino más bien en delitos justamente en el delito de criminalidad organizada delitos en donde interviene el Estado dirigidos a cometer delitos como dictaduras y genocidios y que se yo pero el profesor Roxine ha dicho que está opuesto totalmente a que se utilice esta teoría en el seno empresarial lo que acepta Roxine es que sí que dentro del Estado se configuren una estructura y que contaminan la institucionalidad eso sí pero ya aplicarlo en el seno empresarial Roxine está totalmente opuesto y por otro lado el argumento que me parece un poco más interesante es el tema de la fungibilidad nosotros conocemos que la fungibilidad radica en que cada una de las personas que intervienen dentro de una organización en este caso delincuencia empresarial conviene a convertirse en una especie de engranaje en donde si yo quito a uno o cambio de lugar la organización como tal va a funcionar igual claro por eso la autoría mediata recae sobre la organización es decir el medio para realizar lo que comúnmente en la autoría mediata normal y silvestre se conoce como la instrumentalización de otra persona el instrumento dentro de la autoría mediata por aparatos organizados de poder viene a darse o viene a ser la propia organización ¿cuál es el problema? y lo que yo he hallado acá el problema justamente lo que dice Schroeder es que la fungibilidad en el delito empresarial puede cumplirse en muchos aspectos o en muchos presupuestos fácticos pero existen ciertos presupuestos que la fungibilidad no se cumple y claro las teorías o las posiciones dogmáticas muchas veces se van abajo por estos presupuestos de laboratorio y Schroeder plantea un ejemplo muy claro ¿qué pasa en los casos en donde por ejemplo para cometer este delito empresarial necesito un hacker sumamente especializado que pertenezca o que haya digamos dos personas con estas características en un territorio bastante amplio es decir en una en una región o en un país incluso es decir yo para que poder realizar esa transacción esa merma económica o ese perjuicio a través del delito empresarial necesito personas con características sumamente especializadas personas que manejen muy bien computadoras hackers muy especializados personas por ejemplo y en el ejemplo y en el y en el presupuesto que plantea Schroeder una persona que maneje muy bien temas de ADN ¿sí? para realizar determinadas determinados experimentos de laboratorio para poder establecer un medicamento respecto de empresas farmacéuticas que es el ejemplo que pone Schroeder entonces claro la fungibilidad en este caso ya no viene a cumplirse ¿por qué? porque la fungibilidad radica en que cualquier persona puede hacer o puede deshacer cualquier acontecimiento y la y la organización va a funcionar igual pero si solo tengo uno o no pongamos uno si solo tengo 10 dentro de un país entero yo ya no aplico la fungibilidad porque es muy complicado establecer eso y reúne y las personas determinadas reúnen características especialísimas con todo esto existen dos posiciones más que me parece que ya estoy sobre el tiempo que me parecen bastante interesantes por un lado la infracción de deber que fue una de las cosas que Daniel es testigo que me costó canas tratar de entenderla en el periodo de estudios que tuvimos y de hecho ya publicando la tesis igual es decir ya cuando se calificó la tesis hasta ese momento no la llegaba a entender bien y hasta ahora me quedan ciertas dudas pero me parece una posición bastante interesante porque no hay que confundir la infracción de deber con delitos especiales eso como primer punto es decir la infracción de deber no radica en la cualificación del tipo penal que está redactada en la norma el sujeto activo como tal esta teoría de infracción de deber fue planteada por Roxin como una alternativa y ahí la persona que me dirigió la tesis Miguel Díaz me decía no es que el dominio del hecho sea insuficiente porque es discípulo directo de Roxin entonces me decía que no me diga que el dominio del hecho es insuficiente sino que podría ser una alternativa para y claro a breves rasgos lo que Roxin plantea con infracción de deber es justamente plantear esta teoría para poder solucionar presupuestos en donde la doctrina del dominio del hecho no puede solucionar y radica en que básicamente y a breves rasgos debido al tiempo es que existen determinados tipos penales que emanan un deber social no me quiero orientar desde la postura de Jacobs porque me parece bastante pretenciosa respecto de lo normativo como sabemos que es Jacobs e incluso ya hay posiciones no de Jacobs pero si de otros discípulos que tienen que ustedes los deben conocer perfectamente no voy a decir los nombres pero que extienden esta teoría de infracción de deber a todos y cada uno de los delitos lo cual me parece equivocado y peligroso además Roxin es un poco más moderado como conocemos y determina y dice que existen tipos penales que emanan deberes sociales de protección y voy a hacer aquí un análisis de dos tipos penales específicos por ejemplo delitos tipos penales que tienen sujetos activos cualificados como el cohecho por ejemplo en el cual el deber social del funcionario público iría en relación a la verificación y más que todo la protección de la administración pública y por ejemplo otros tipos penales que no tienen un sujeto activo cualificado de manera expresa en el tipo penal como el abuso de confianza lo que nosotros conocemos como abuso de confianza en otros códigos la administración desleal el que comete administración desleal solo puede ser la persona a la cual se le atribuye o se le da el control sobre un determinado patrimonio no es que puede cometer cualquiera es decir la mermación de mi patrimonio de Miguel Ángel Angulo puede ser cometido por Pepe exclusivamente porque yo le otorgué mi patrimonio él tiene un deber social respecto de la protección justamente de ese bien jurídico ¿qué pasa con la infracción de deber? la infracción de deber determina que es autor precisamente el que incumple ese deber en los delitos empresariales precisamente con administradores nosotros podríamos orientarse orientarnos respecto de que cada uno de los administradores o que forman parte del directivo tiene un deber respecto de la buena realización y la contribución positiva que tenga una empresa en torno a la nivel social pero claro esta es una teoría que se está desarrollando mejor dicho ya está desarrollada pero está siendo tomada muy en cuenta en los ordenamientos jurídicos de hecho acá tenemos un caso yo creo que uno de los casos más relevantes en el país que hemos tenido en los últimos 10 años en el cual la Corte Nacional de Justicia que es el Tribunal Supremo se orientó justamente por esta teoría para atribuir la responsabilidad en un caso sumamente relevante de corrupción acá en el país tampoco voy a decir los nombres pero utilizó esta posición y por último una posición también que me parece súper interesante que es la adoptada por Schunemann discípulo de Roxin que plantea los delitos de omisión por comisión o de omisiones impropias respecto de la falta de concreción o mejor dicho de protección o de ejecución de la posición de garante en relación a la protección de determinados bienes jurídicos el problema que yo le veo a esta teoría de Schunemann o la alternativa que da Schunemann que todavía la estoy estudiando bastante es que los delitos de comisión por omisión es decir pueden haber muchos presupuestos fácticos en relación a crímenes empresariales por lo tanto tipificar cada una de las comisiones por omisión establecer una posición de garante genérica digámoslo así sería bastante complejo porque podría o desmedir el poder punitivo o restringir en cierta manera en cierta manera entonces de hecho Schunemann plantea que más allá de una comisión por omisión debería establecerse ya delitos de omisión pura o omisiones propias estas son todas las consideraciones que quería poner en el tapete así que le devuelvo la palabra a Daniel y esperamos las preguntas espero haber sido un poco claro respecto de lo que he manifestado muchas gracias por tu exposición querido Miguel Ángel la verdad que también al igual que la exposición de Ramiro a mi juicio fue muy clara teniendo en cuenta la complejidad del del tema ahí ya hay algunas preguntas en el chat que cuando terminemos con las exposiciones voy a pasar a a leerlas muchas gracias por tu exposición muy clara a ustedes estoy pendiente bueno finalmente paso a presentar la tercera expositora de la tarde que es la profesora Beatriz Rodríguez quien es magíster en derecho penal y procesal penal por la Universidad de Talca de Chile es diplomado en derechos humanos y género también de Chile es experta en cumplimiento normativo por la Universidad de Granada de España es directora de estudios penales de la Fiscalía General del Estado de Ecuador es docente universitario en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Internacional del Ecuador y es docente de la maestría en el Instituto de Altos Estudios Nacionales la profesora Rodríguez disertará sobre las consecuencias jurídicas accesorias del delito reflexiones acerca de la figura del comiso Muchísimas gracias Beatriz por estar con nosotros tenés la palabra Muy buenas tardes con todos antes de iniciar quisiera agradecer la amable invitación muchísimas gracias Dani por la amable invitación a este evento tan importante a estas jornadas académicas también quisiera agradecerles a todos los que están presentes esta tarde por tomarse un tiempo siempre es importante poner ciertas discusiones sobre la palestra y ciertos conceptos que son importantes de estar en la vanguardia para mí es un honor estar esta tarde junto a ustedes les comento también que para mí es un honor haber compartido estar en el mismo panel que mi maestro por quien guardo una profunda admiración y respeto y para mí es muy importante estar esta tarde con ustedes Voy a compartir pantalla como dice Daniel parece que se me ha pegado un poco lo de funcionario pública me gusta mucho compartir pantalla para que puedan ver ciertas cifras sobre todo y para que sea un poquito más dinámico en todo caso voy a empezar a compartir pantalla y voy a empezar con la ponencia perfecto ahí está bueno esta tarde como había dicho Dani vamos a hablar sobre las consecuencias del delito algunas reflexiones sobre el comiso un tema que está bastante latente en nuestra legislación y también lo está en la suya por lo que pude leer estas semanas es importante saber que actualmente las formas de delinquir se diversifican las sociedades ya no estamos en el mismo andarivel actualmente la solución de conflictos ya no gira en torno al derecho penal nuclear y es necesario contar con normas y sanciones vanguardistas que sean capaces de refrenar estos nuevos delitos si antes nosotros hablábamos de hurtos hablábamos de robos que en el día de hoy en la actualidad nos vemos abocados por ciertos delitos que se cometen en el seno de una organización criminal si además la inmediatez de los medios de comunicación la movilidad de los flujos económicos y migratorios esta llamada realidad líquida de las fronteras con el ciberespacio hace que se puedan perpetrar varios delitos si alguno de estos son los ejemplos que se dan y la delincuencia organizada actualmente se constituye como una de las principales amenazas contemporáneas para la seguridad de los estados para las instituciones democráticas la gobernabilidad estatal entre otras cosas que suceden en esta actualidad estas organizaciones delictivas lamentablemente han construido todo su actuar a semejanza de todas las empresas que funcionan de forma lícita ¿a qué nos refiero con esto? que trabajan por ejemplo según criterios de trabajo se dividen el trabajo planifican sus actividades y obtienen cuantiosas ganancias económicas en otras palabras se trata de empresas ilícitas en donde el delincuente actúa por supuesto como un empresario estas son las características que tiene la empresa pero la más importante es que este tipo de actividades delictivas deja un lucro indebido un lucro inimaginable en las sociedades y claro esta es esta generación de cuantiosas ganancias económicas porque es a gran escala estas son ocupadas para cometer nuevos ilícitos por un lado o por otro lado entran al mercado legal a través del lavado de activos lo que hace que se distorsione la economía nacional e indudablemente afecta al mercado esto tiene un efecto pernicioso a nivel estatal y para el desarrollo económico y desencadena en otra grande gama de problemas como la desestabilización de las instituciones de gobierno una erosión de estado derecho la penetración en el sistema económico por el alto índice de las ganancias ilícitas y por supuesto el alto gasto destinado a perseguir estos delitos es en este sentido o en este contexto este es el temario de los cuales les voy a hablar es en este contexto que las alternativas sancionatorias que ha planteado la legislación penal o la norma sustantiva es privar al delincuente de los bienes de origen ilícito a través de las penas pecuniales de estas penas que si es verdad son accesorias pero retiran estas ganancias ilícitas del mercado sin embargo en todos los países de la región se ha dado una escasa importancia a retirar estos incentivos bajo la premisa de que la libertad es el bien más preciado de los ciudadanos el interés del estado se centró en desarrollar las sanciones de carácter personal es decir la privación de la libertad del autor sin embargo la privación de la libertad del autor no es la forma más idónea de contrarrestar eficazmente este tipo de criminalidad puesto que una de las principales características que tiene estas estructuras es que sus miembros cuando son capturados son rápidamente reemplazados lo que hace es generar un déficit temporal en estas en estas corporaciones ilícitas y siguen produciendo o siguen generando ganancias es decir siguen ejerciendo sus funciones con normalidad por la fungibilidad de sus integrantes son brevemente reemplazados entonces es en este contexto que nosotros encontramos a la recuperación de activos que cobra relevancia a nivel mundial no solo en los países de nuestra región esta está consagrada en varios tratados internacionales así como en la norma interna de varios países ya es más de 130 países que tienen consagrado en donde deja de un lado su tratamiento tradicional y le dota o se dota de ciertas características importantes que permite que el comiso sea un instrumento de política criminal para la lucha en contra de la criminalidad organizada en este sentido este es un problema que nos aqueja actualmente todo esto si en base al principio reconocido por todas las tradiciones jurídicas de que nadie debe enriquecerse ilícitamente también existe una famosa frase conocida en el sistema enclosajón de que el crimen no debe pagar es decir el crimen no debe generar todas estas ganancias de esta manera para reducir la capacidad operativa de la delincuencia organizada es importante afectar a las fuentes que financian estas actividades ilícitas mediante mecanismos por supuesto legales es decir es como ayer ponía el doctor Aránguez con quien tuve la oportunidad de compartir el día de ayer él decía sí es como un monstruo gigante en el cual le cortas una cabeza y sigue apareciendo otra esa es la delincuencia organizada porque su sangre es las cuantiosas ganancias económicas que generan la comisión de estos delitos entonces dentro de este catálogo de consecuencias jurídicas que están contenidas en la legislación penal nosotros tenemos esta que es de carácter real o patrimonial como el comiso si nosotros quisiéramos definirle al comiso podríamos decir que es un instrumento de política criminal que lo que pretende es privar al delincuente de sus bienes obtenidos de forma ilícita por la comisión de un delito y claro estos bienes pasan a favor del estado sin que tenga derecho a resarcimiento por ser ilícitos sin embargo contrario de lo que nosotros creemos o de lo que se puede creer esta figura del comiso no es nueva en el sentido de que no apareció se reactiva pero no es una figura nueva todo lo contrario es una figura vetusta y que esta tiene sus orígenes en la confiscación la aprehensión de bienes por parte de un poder público a través de una decisión judicial resultado de la comisión de un hecho delictivo se remonta ya al derecho romano es decir tenemos ya siglos de siglos esta figura claro pese a que provenga de esta figura derogada que es la confiscación de bienes se trata de dos figuras análogas por lo que su diferenciación es importante para cuestiones de aplicación ¿a qué me refiero? a nivel mundial las legislaciones prohíben la pena de confiscación dentro de sus cartas magnas dicha prohibición se establece como una consecuencia al derecho a la propiedad que poseen las personas pues despojar a un individuo de la totalidad de su patrimonio es desconocer este derecho que tiene de ser titular del bien y de disponer del mismo sin más limitaciones que las que la ley imponga sin embargo las personas sí tienen su derecho a conformar su patrimonio conforme a su voluntad salvo que el mismo haya sido obtenido de forma ilegal para esto el legislador ha incorporado de forma expresa la figura del comiso una pena de carácter real que es aceptada a nivel constitucional y que está regulada en la norma sustantiva penal ya que al encontrarse la propiedad en un estado de ilegalidad el amparo al de la norma suprema no tiene amparo de esta norma de inviolabilidad entonces diríamos que la confiscación es una sanción general que comprende la totalidad del patrimonio del condenado por lo tanto su aplicación está expresamente prohibida en las cartas magnas por ser considerado una pena cruel e inhumana desde tiempos inmemorables en el medievo se utilizó mucho en la inquisición y fue para solventar a la iglesia distinto es el caso del comiso porque esta es una sanción específica que produce efectos sobre determinados bienes como los instrumentos o los efectos del delito pese que en el derecho comparado se extienda su aplicación incluso en la norma argentina se extiende la aplicación no deja de referirse a ciertos activos sin afectar a todo el pecul porque lo que no busca es dejarle desprovisto a esta persona sino lo que busca es retirar del sistema aquellas cosas que se encuentren de una u otra manera contaminadas con el delito y por ende son ilícitos es así que podríamos decir que el comiso es una figura análoga a la confiscación y su tipificación está autorizada en las cartas magnas y pese a esto el comiso ha tenido una o fue una institución relegada a la que se le daba una escasa importancia en la dogmática y una ínfima aplicación procesal pero para entender cómo se reactiva un poco el comiso debemos entender que se activa con esta lucha del crimen organizado el comiso en la actualidad adquiere relevancia y evoluciona de su tratamiento y alcanza una capacidad sin precedentes en todo el mundo activándose en diferentes ordenamientos jurídicos en los estados porque por contener la expansión abrupta del crimen organizado que se da que este es un fenómeno relevante que nos aqueja actualmente esta macrocriminalidad en sus inicios si bien era considerado un problema interno de cada país como por ejemplo la mafia siciliana en Italia la mafia yacuso en Japón o los cárteles colombianos en Colombia actualmente los procesos y los cambios sociales contemporáneos han contribuido para que se esparza abruptamente y desproporcionadamente estas prácticas y claro han cruzado las nacionalidades en cuyo seno surge y adicionalmente se han insertado estas actividades para aprovecharse de todas estas condiciones que genera esta dinámica de mercado donde los bienes y servicios legales coexisten con los ilegales y en donde los ilegales por supuesto cada vez su demanda es mayor el país pionero y es bueno decirlo en retomar el decomiso de bienes es Estados Unidos de Norteamérica con la ley rico ellos en los años 80 para combatir el crimen organizado toman esta norma y ellos son los pioneros después pasa a los tratados internacionales y luego a las normas esto es necesario entender porque los países de la región muchas veces no se considera la tradición jurídica anglosajona sino que directamente muchas veces las normas están emanadas de España esta no es así esta proviene de Estados Unidos de Norteamérica esta figura se incorpora en Estados Unidos en los años 80 actualmente tienen como 140 leyes federales que son que están determinadas a retirar estos activos y claro lo que tiene Estados Unidos son tres sedes la civil la penal y la administrativa si entendemos la sede penal en Estados Unidos que después se incorpora también en varios países como los nuestros por ejemplo en sede penal el comiso se requiere la pena del condenado respetar el estándar probatorio de más de toda duda razonable y todas las garantías del debido proceso para ubicar los bienes del autor del delito en el caso cuando existe esta dificultad de confiscar los bienes por vía penal está la parte civil en donde claro los requisitos del comiso son mucho más accesibles porque baja el estándar probatorio y el juicio gira en torno de la cosa es INREM estos sistemas en Estados Unidos no se excluyen van de la mano y han irradiado en varios tratados internacionales si actualmente nosotros bueno este es un cuadro les ponía el cuadro de lo que sucede con el crimen organizado porque se reactiva son demasiadas altas las ganancias que se están manejando en el sistema y es por ello que lo que se requiere o lo que lo que se quiere es llegar a ese patrimonio ilícito para desarticular estas bandas y claro después de Estados Unidos se va en varias convenciones como las que ustedes podrán ver que son varios instrumentos relativos al comiso de bienes ilícitos en esta lucha en contra del crimen organizado que luego se traspasa también a los temas de corrupción y hacen una constante insistencia todos estos tratados de que adopten las legislaciones dentro de sus estados en la recuperación de activos a partir de estas regularizaciones la recuperación de activos que proviene de ilícitos se incorpora de diferentes modos en la parte internacional en sede penal por ejemplo lo tiene Bolivia lo tiene Argentina ustedes lo tenemos nosotros también o en sede civil con la famosa llamada ley de extinción de dominio que en mi país también se está discutiendo y que ustedes también lo tienen que ustedes también lo tienen se está también ya discutiendo esta norma y claro esta es una sede civil ahora ¿qué es lo que pasa? el comiso penal ¿qué es lo que tenemos nosotros? en el comiso penal nosotros estas regulaciones del comiso que provienen de ilícitos esta modalidad de persecución del delito se concreta con una sentencia que se declare la responsabilidad individual del imputado es decir es una pena accesoria a la pena principal o sea la pena privativa de libertad ¿sí? la situación jurídica de los bienes en el proceso penal procede en aquellos casos en los como resultado de una investigación que despliega el ministerio público ¿sí? se logra establecer un nexo entre los bienes entre el delito y el sujeto penalmente responsable ¿sí? está aquí el cuadro en donde ustedes van a ver en la parte penal cómo se va a completar es decir el comiso penal actualmente está en varios códigos penales de los países de la región y lo que representa es una afectación de bienes que tiene un vínculo con obviamente con el delito por ser un producto por ser un instrumento o por ser una ganancia así está contenido en la parte penal ahora les voy a hablar un poquito no de la tipificación de cómo está en mi país sino cómo está en las normas penales porque en la mayoría de países de la región está de esta manera ¿qué es lo que pasa? en la legislación ecuatoriana al igual que en la mayoría ya se especifican hace varios años es decir no es algo reciente por ejemplo en Ecuador en 1938 ya se adoptó esta normativa pero solo a los efectos o a los instrumentos del delito sin embargo en el 2014 con el advenimiento del código orgánico integral penal ya se incorpora en nuestra legislación el comiso con todos estos avances con todas estas estas modalidades y claro lo que tenemos actualmente es una estructura de acuerdo a los requerimientos internacionales en donde se ha ampliado todas las modalidades del producto y claro lo que tenemos es una pena accesoria que es en contra de la persona es decir necesita establecerse la responsabilidad del autor del delito en Ecuador al igual que ustedes lo tienen es una pena accesoria inherente a la principal que lo que hace es agravar la intensidad del castigo y claro debe exigirse o debe estar exigido la privación de la libertad del autor porque no es una pena autónoma y se lo pone en la sentencia tiene que establecerse la actividad criminal y la culpabilidad del procesado más allá de toda duda razonable este estándar que se utiliza en materia penal se requiere además que sea cometido con dolo ¿por qué lo especifico? porque en países como España ya también se permiten decomisar ciertos bienes que provengan de la culpa del delito culposo en este caso es doloso como se da en la mayoría de nuestras legislaciones y a partir de todas estas consideraciones en Ecuador y en varios países existe lo que se llama las modalidades del comienzo es decir ¿qué bienes voy a poder retirar yo del mercado y qué bienes no voy a poder hacer? tenemos la primera modalidad que es la modalidad de los instrumentos instrumenta celeris conocido en la doctrina y se refiere a los medios con los que se ejecuta el delito por decir un arma de fuego esos a lo que se refiere a esos con los que tienen una relación directa con las acciones a las que son objetivamente imputables a la realización del delito es preciso tomar en cuenta que esta norma no solamente se refiere a los instrumentos con los que se ejecuta el delito sino también aquellos con los que se prepara el delito es decir es factible verificar el comiso en los delitos consumados como en los de grado detantivo y la fundamentación de este tipo de comiso radica en la peligrosidad objetiva de la cosa ¿sí? tengo el peligro o existe la probabilidad de que una persona vuelva a delinquir con estas cosas después tenemos también como pueden ver el comiso de productos o defectos que es el producto a celeris y esto se trata únicamente de los objetos que provienen de la infracción penal como por ejemplo los billetes falsificados o la producción de cocaína es decir se trata únicamente de aquellas cosas que tienen su origen en el delito y que antes del mismo no existían esta modalidad te permite también decomisar los productos en los que se transforma el delito ¿a qué me refiero? por ejemplo un narcotraficante vende el bloque de cocaína y puede procederse el decomiso de ese dinero generada de la venta porque es la transformación que tuvo el delito así como también se puede decomisar el producto del delito que se mezcle con otros bienes adquiridos de fuentes lícitas ¿a qué me refiero con esto? este es el típico caso de lavado de activos en los que los bienes de origen ilegal se los quiere hacer pasar por legales y en dichos casos el legislador lo que ha hecho es dado la posibilidad y lo que dicen los tratadistas es que haya la posibilidad de retirar del mercado estos efectos del delito hasta un valor estimado del producto entremezclado el fundamento de este tipo de comiso es porque es la peligrosidad del bien y la probabilidad nuevamente de que estas transformaciones del delito vuelvan a ser utilizadas para delinquir por otro lado tenemos el comiso de ganancias como tercer tipo de comiso este tiene una relación muy estrecha con el comiso de productos sin embargo se diferencia tiene su disimilitud radica en que claro aquí hablamos de los beneficios derivados de la infracción pero con un efecto mediato e indirecto por ejemplo por la comisión de un delito me da un rédito de mil dólares y el autor pone en una cuenta para que produza intereses al cabo de cinco meses retira el dinero y obtiene una ganancia de cinco mil dólares las ganancias diferente al anterior tipo de comiso aquí no son réditos inmediatos en ese rato la venta sino que se producen a través del tiempo la ganancia del delito también obviamente en este en este tipo de comiso lo que se necesita es que estos por ejemplo se tiene que derivar exclusivamente del tipo penal que haya cometido como por ejemplo la explotación de la prostitución de una persona el objetivo de este comiso es retirar todos los réditos que genera el delito no por la peligrosidad intrínseca de las ganancias sino porque nadie puede enriquecerse ilícitamente por hechos antijurídicos así como también pretende impedir la utilización del beneficio para actos futuros y por último tenemos el comiso de valor equivalente o comiso impropio el comiso impropio este es en caso de una sentencia condenatoria ejecutoriada dentro de los procesos penales por lavado de activos terrorismo y delitos relacionados a drogas el código penal o nuestra legislación establece que en caso de no ser posible el comiso de esos bienes se acordará uno del mismo valor equivalente de otros que pertenezcan al responsable del hecho es decir en el caso en que se haya impedido de comisar los instrumentos los defectos o las ganancias del delito el juez tiene la facultad de comisar los bienes del condenado que posean el mismo valor pese a que sean ilícitos en este tipo de delitos el comiso de valor equivalente lo que pretende sortear es aquellas limitaciones cuando la cosa no puede ser de comisable o cuando pasen a un tercero de buena fe o cuando esta ganancia se haya ocultado o se haya transferido sí lo que qué es lo que no tenemos y qué es lo que sí tienen ustedes bueno nosotros en la reforma aumentamos una modalidad de de comiso en realidad que es el tema de el comiso de testaferros también nosotros podemos retirar que eso es lo que se adicionó y segundo también se incorporó varios tipos penales en donde se pueda retirar por valor equivalente el dinero sin embargo lo que no tenemos nosotros y lo que sí tienen ustedes es el comiso sin condena en Ecuador no se puede hacer frente en los casos en los que el dueño de la propiedad no esté disponible para el proceso penal a qué me refiero porque murió porque huyó o porque goce de unidad en Ecuador nosotros no podemos hacer eso es decir permitir a una persona que evite el proceso con el fin de retener sus activos adquiridos o trasladarlos a alguien constituye un gran incentivo para cualquier criminal y claro el comiso en Ecuador sin condena en mi país fue vetado por el presidente de la república y por qué fue vetado pese a las grandes expectativas que muchos tenían de aprobar este tipo de comiso es importante mencionar que el comiso de condena como su nombre lo indica sin condena necesita primero una sentencia escutoreada para su aplicación es decir solo se va a constatar que el acto sea típico y antijurídico y se va a prescindir de la culpabilidad del autor es por ello que lo que se dijo y por ello también no se aceptó es que había que ser una reforma mucho más amplia incluso a la naturaleza del comiso y a lo que significaba ya no sería una pena sino sería como en España una más o menos un híbrido entre una pena y una medida de seguridad sin embargo ustedes lo han adoptado el comiso sin condena como una medida para ciertos delitos específicos no para todos y claro evidentemente cuando haya muerto el autor cuando no esté disponible porque murió porque huyó como en varios países ahora lo que sí tenemos también y voy a hablar muy brevemente de esto porque ya esto daría para otra charla es la ley de extinción de dominio la ley de extinción de dominio en varios países ya se ha dado en su legislación a través de un decreto como hablábamos con Daniel también se dio sin embargo aquí hay que hacer una precisión la ley de extinción de dominio hay que entenderla claro esto es una consecuencia jurídica patrimonial que va a una sentencia en contra de los bienes en donde los bienes se decomisan independientemente de quien los posea independientemente de la acción penal y de toda declaratoria de responsabilidad esta sí es una pena autónoma es decir no necesita de otra sanción y es imprescriptible además va en contra de la cosa no de la persona en este caso lo único que se necesita ver es el nexo entre los bienes y la ilicitud absolutamente nada más como para cerrar en su caso por ejemplo en Argentina me parece que ya no es viable porque ustedes sí tienen la normativa del comiso sin condena en donde ya existe la posibilidad de sortear aquellos casos en donde muere se fuga o no está disponible la persona para el proceso penal cuando ya se ha iniciado sin embargo en Ecuador este es un tema que se está tratando ya que nosotros no tenemos en sede penal y por supuesto hay que hay que revisar eso también desde desde la posición institucional ustedes saben yo soy servidora de la fiscalía se está apoyando a esta norma y yo creo que habría que hacer varias consideraciones yo creo que en este sentido lo que lo que debo decir es que sí el comiso civil podría llegar a ser eficaz para despojarle al delincuente de estos frutos del delito pero lo que siempre es importante es que en cuanto las jurisdicciones lo permitan o tengan las condiciones para enjuiciar al delincuente lo ideal es el proceso penal ¿a qué me refiero? Declarar la culpabilidad ¿sí? y el decomiso y solo en los casos en que sea insuficiente se podría aplicar esto sería todo espero yo también haber sido clara y muchísimas gracias por haberme escuchado voy a dejar de compartir pantalla perfecto muchísimas gracias profesora Rodríguez muy muy clara la la explicación y también un tema demasiado complejo y de mucha relevancia relevancia actual sobre todo teniendo en cuenta el análisis comparado ¿no? la legislación ecuatoriana con la legislación argentina en donde yo comparto su postura nosotros en el artículo 23 entiendo que ya teníamos resuelto la la situación el decreto 6219 de extinción de dominio enero 2019 en Argentina no solamente que choca con el estado de derecho y con un montón de garantías en una opinión personal sino que tampoco era era necesaria ya teníamos el decomiso con condena cumpliendo con todo el esquema de garantías de la constitución nacional y teníamos el decomiso sin condena para casos excepcionalísimos en donde la persona no pueda ser juzgada etcétera etcétera bien para el profesor Angulo Gaona pregunta Antonella ¿me escucha profesor? Miguel sí perfectamente la pregunta que hace Antonella es ¿cuál sería el reemplazo idóneo para la teoría de bienes escasos de Jim Bernal en estos casos de grandes organizaciones ¿es correcto tener una excepción a la regla para estos casos o sería mejor una teoría aplicable a todos los casos posibles? Bueno yo creo que y es mi postura y mi opinión el tema de la teoría de los bienes escasos viene a darnos luces para poder diferenciar entre coautorías cooperaciones necesarias y complicidad la teoría de los bienes escasos tras hacer un 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 examen como dice Jim Bernal fenomenológico respecto del aporte que genera una persona o un interviniente en un delito precisamente es lo que viene a darse o lo que viene a arrojar si es que es un cooperador necesario si es que es un cómplice o un coautor en ese sentido yo creo que tras hacer este análisis uno puede llegar a determinar creo que de la forma más objetiva quién es merecedor de ser tachado como un cooperador necesario o como un coautor o como un cómplice recordemos que el tema de la autoría y participación a pesar de que por ejemplo en legislaciones determinadas el cooperador necesario y el coautor recibirían o podrían recibir la misma pena del autor pero nosotros también recordemos que la dosificación penal para cada conducta establece un parámetro para el juez es decir no es que es 16 años por ejemplo el homicidio y punto es decir el juez al hacer un abordaje de los casos específicos puede llegar a dosificar la pena según la intervención de cada uno de los intervinientes ahora yo creo yo comparto y creo que es un fundamento adecuado y no solo yo sino autores muy muy relevantes se orientan y se inclinan por la teoría de los bienes descansos respecto de la segunda parte de la de la pregunta de la doctora como yo lo planteé anteriormente las posibles soluciones van en relación a muchos criterios inducciones cooperaciones necesarias autoridades mediatas por aparatos organizados de poder así que depende el presupuesto fáctico por un lado y depende también la posición doctrinaria que tomes porque tal vez puede existir un presupuesto fáctico que en cierta manera te solucione el aspecto que estás dilucidando ese momento puede ser el de la cooperación necesaria por ejemplo pero de ahí se te puede dar un caso en donde como planteé anteriormente en donde existe una multitud dentro del seno de la organización empresarial y tras un análisis puedes llegar a concluir que efectivamente no son cooperadores necesarios sino tan solo cómplices por el grado de escasez del aporte para ser cooperador necesario valga la redundancia necesariamente debes aportar con un aporte escaso pero en las organizaciones criminales existen un montón de personas que son parte de la organización y parte de la empresa y por ese mismo hecho de que existe una multitud de personas viene a originarse que tal vez el aporte no sea tan escaso sino que viene a ser un aporte no escaso y cuando hablamos de aporte no escaso ya no hablamos de cooperación necesaria sino de complicidad en una parte de la intervención yo manifesté y dije es un error que los códigos penales vengan a definir o a conceptualizar instituciones jurídicas y básicamente ese es el error que cometemos muchos en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos pero al no existir eso en determinados códigos nos podemos orientar por varias posiciones doctrinarias es decir los códigos no zanjan y no dicen mire autor directo es el que domina el hecho y bueno nos inclinan y de forma normativa nos establecen que debemos utilizar el dominio del hecho como fundamento para el criterio de autoría en ese sentido yo creo que va a depender mucho del presupuesto fáctico y también de la posición doctrina que tengamos con mucho cuidado en relación a la debida aplicación o los presupuestos en los cuales esta propia teoría de la cooperación o cualquiera posición pueda ser agua pueda generar problemas muchas gracias Miguel para la profesora Rodríguez hay una pregunta ¿qué opina de las posturas también pregunta Antonella ¿qué opina de las posturas sobre el decomiso a favor de las víctimas y no del Estado aun cuando no exista víctima directa? Bueno antes de contestar esa pregunta lo que sí quería aclarar claro estamos en dos realidades completamente distintas en el escenario de ustedes Argentina ya tiene el comiso sin condena lo que es una recuperación en casos excepcionales cuando sea imposible el recuperar los activos a través del comiso normal sin embargo nosotros como Ecuador no tenemos la ley del comiso sin condena fue vetado por el presidente como les dije y por supuesto necesitamos una norma para recuperar los activos sobre todo por los últimos escándalos suscitados de corrupción a nivel latinoamericano pero sobre todo nosotros que nos hemos visto atestados y en esta pandemia aún más ahora contestando la pregunta de Antonella sí pese que no exista una víctima muchas de las preguntas es ¿a dónde va a ir este fondo o para qué se va a utilizar a través? yo creo que sí debería en cierto modo regresar las arcas estatales con una administración bastante prolija de los bienes en donde se vea y se visibilice que se lo haga de una forma adecuada por ejemplo en España el tema de tenderle rápidamente al bien para que ese bien no genere gastos y al venderlo pueda podamos recuperar el dinero ahora esa postura no me parece mala en realidad yo creo que sí sí es favorable también una parte no sólo obviamente entras a las arcas estatales y se va al tema de que para el órgano persecutor también exista cierto financiamiento porque va a existir unidades especializadas sobre el tema pero también sería importante poder resarcir de cierto modo a las víctimas creo que es una consideración que no se ha tratado mucho que yo creo que esos planteamientos al menos acá vendrán luego porque en este momento necesitamos que exitar la ley pero no me parece una mala posición creo que sería bueno tratarlo porque siempre va a ser un poco complicado el tema de cómo se va a llevar este dinero y a dónde va cómo va a generar y a dónde va a irse eso es la respuesta bien gracias Beatriz te hago yo una pregunta para precisar el comentario que hice recién vos sostenés que es necesario en Ecuador que haya un decomiso sin condena en sede penal para casos excepcionales como tenemos nosotros en Argentina en el artículo 23 del código penal ¿verdad? por lo que entendí ¿crees que esa es la solución de lo que necesitan ustedes? ¿o crees que lo acertado sería como lo hemos hecho nosotros a través de un decreto como decíamos recién que más allá de sus problemas de constitucionalidad es el origen porque se hizo por decreto en el año 2019 en enero del 2019 si vos crees que es necesario que se regule como en otros países como en Colombia o como dije recién actualmente en Argentina en sede civil a través de una acción civil y antes de una condena y para todos los casos es decir cuando una persona es meramente imputada aunque no haya fallecido aunque esté acá y se pueda juzgar etcétera etcétera bueno yo creo que desde mi perspectiva de penalista sí el comiso sin condena es bastante bueno siempre y cuando se tome en cuenta todas las consideraciones como en España se entienda que ya dejaría de ser una pena sería algo como un híbrido una medida de seguridad en la cual se podría aplicar sin embargo yo actualmente en Ecuador nosotros o se está debatiendo la ley de Santa María la ley de extinción de dominio para recuperar estas todos estos activos ilícitos esta ley proviene de la ley modelo de Iberoamérica y claro yo me contesto siempre y digo sin una ley de extinción de dominio en Colombia todavía los familiares de Pablo Escobar serían dueños de todas esas ganancias yo creo que leyendo bien las normas cuando nosotros hablamos de una de una perspectiva civil se tiene que entender primero cómo está el proceso estructurado cuando nosotros hablamos de un proceso no puede ser cualquiera debe ser un debido proceso en el caso de Ecuador la nueva ley de extinción de dominio que se está discutiendo tiene un proceso por el cual si se pueda decomisar va a haber una investigación de más o menos 16 meses en donde la fiscalía aporte si ese bien es ilegal o pertenece a un tercero de buena fe en el caso de existir todos los indicios relacionados a que el bien proviene de acciones ilícitas entonces va a haber jueces de corrupción especializados en ley de extinción de dominio quienes van a retirar esos bienes entonces yo creo que más allá de cómo se hayan hay que ver cómo se incorporó en la legislación actualmente aquí es una ley alterna en donde se está preveyendo todos este tipo de casos en donde se vean varias discusiones yo creo que nos quedaría un conversatorio largo para conversar a tema de todo lo que se discute en el tema de la ley de extinción de dominio pero sí yo estoy a favor de la ley de extinción de dominio en Ecuador una ley que tenga un proceso en el cual podamos recuperar los ilícitos que no persiga a nadie porque no pretende eso la norma que no persiga solo retirar el dinero de la corrupción sino todo aquel dinero ese engranaje que está por ejemplo dentro de la delincuencia organizada piensen en la trata de personas mi país ya dejó de ser un país de paso es un país en donde se elaboran droga en donde sacamos altas cantidades y donde necesitamos una norma adecuada a nuestra realidad que pueda retirar ese dinero con todos los parámetros con todas las garantías por supuesto yo sí estoy a favor eso mi querido Dani y como te digo nos iríamos a otro conversatorio así que la próxima invítame para la ley de extinción de dominio sí, sí, sí ya vamos a hablar ya lo vamos a hablar acá el gran problema me parece este dilema entre eficacia y garantía que está siempre latente el gran dilema me parece a mí es el principio de inocencia la idea de no hay dudas que hay que recuperar los bienes provenientes o producto del delito nadie en consonancia con los instrumentos internacionales que vos has nombrado el problema es cómo el problema si lo hacemos creo yo con garantías o al margen de ellas y me parece a mí pero vos sabes mucho más que yo del tema que recuperar los bienes provenientes supuestamente provenientes de actividades delictivas teniendo en cuenta digo supuesto porque se presume es decir todavía no hay una sentencia condenatoria que haya declarado la existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad penal de esa persona y justamente que haya sellado la discusión respecto de que esos bienes provienen de la actividad delictiva me parece a mí que ahí el principio de inocencia juega un papel importante pero bueno este dilema como digo de eficacia y garantías y es un tema que el debate está servido siempre y ha sido muy bueno muy bueno escucharte ya que me consta tu enorme preparación en el tema hay otra pregunta para el profesor García Falconi pero yo también tenía dos para el profesor García Falconi pero se ha tenido que ir por razones laborales nos ha tenido que dejar así que bueno yo no voy a poder hacer las preguntas y le pedimos disculpas a Martín Martínez que tiene su pregunta para el profesor Ramiro García Falconi que bueno no la vamos a poder hacer bueno no hay más preguntas a ver si hay una pregunta más Sabrina Mañas hola Sabrina ¿cómo va? te pregunta Miguel ¿considera que con la teoría de la infracción de deber puede verse vulnerado el principio de legalidad? buena pregunta yo también comparto la la pregunta si esta teoría se limita a algunos delitos cohecho abuso de confianza etcétera etcétera ¿entiende que soluciona los problemas de autoría que se dan dentro de la empresa pensando en delitos como el lavado de activos que no entraría en esa categoría? si quieres la vuelvo a leer Miguel está bien la tengo abierta en el chat y de hecho el tema del principio de legalidad es una de las grandes críticas que se establece a la infracción de deber de hecho tú mismo Daniel cuando conversábamos cuando conversábamos o teníamos la posibilidad de conversar cuando estábamos haciendo el trabajo de fin de máster una de tus objeciones era precisamente esta cuestión del principio de legalidad les comento que tengo una publicación acá de un libro no tan extenso respecto justamente de la infracción de deber que podría facilitarle a Daniel en PDF para que les comparta me parece importante porque justamente ahí abordo un capítulo pequeño sobre el tema del principio de legalidad a mi consideración no se vulneraría el principio de legalidad ¿por qué? porque cuando nosotros nos referimos y nos vamos al punto específico de autoría y participación que por ejemplo acá en el código nosotros tenemos en el artículo 41, 42 y 43 nos determina y nos dice que el autor que las formas de participación bueno nosotros tenemos una redacción bastante mala en relación a esto de las atribuciones de responsabilidad pero nos dicen que el tema este de las participaciones o autores existen autores como autores directos coautores autores mediatos y autores por aparatos organizados de poder ¿cuál es el análisis que yo hago en este aspecto? es que el código como tal el ordenamiento jurídico no nos plantea cuáles son las posiciones o bases doctrinarias que son como requisitos para determinar a una persona como autor es decir lo que mencionaba anteriormente el código no nos dice autor es el que domina el hecho como tal o autor es la persona que comete el tipo penal objetivo no no nos dice eso el código nos dice existe autoría directa y punto pare de contar sería lo mismo decir que la autoría por dominio del hecho también vulneraría el principio de legalidad porque no existe dentro del cuerpo normativo y por ende nosotros tendríamos que asumir esto como violación al principio de legalidad cuando se aplica la autoría directa en relación a los criterios de autoría y dominio del hecho este tema de la autoría por infracción de deber es una alternativa dogmática que puede ser aplicable porque a la final autor directo en la infracción de deber es el que infringe el deber ahora otra cosa es hablar y en esto sí creo que tendríamos que hablarlo un poco más profundamente es qué concebimos como deber y cómo se configura ese deber ese es el punto de discusión de la infracción de deber cuál es el deber infringido cómo se configura para no salirnos de los estándares del principio de legalidad ahora si es que en un presupuesto determinado se sanciona a una persona por autoría directa por haber infringido su deber yo como juez estoy aplicando precisamente un criterio dogmático que tiene mucho fundamento y que puede ser tomado en cuenta como les decía anteriormente respecto de la segunda parte de la pregunta no sé si está claro si esta teoría se limita a algunos delitos cohecho abuso de confianza entiende que ya a ver acá cuando nosotros hablamos de infracción de deber estamos hablando de la posición de Rosin y de la posición de Jacobs la posición de Jacobs una posición que parte desde un punto de vista totalmente normativista y desde el punto de vista filosófico desde un punto de vista hegeliano es decir lo que Hegel hablaba de las instituciones positivas y negativas respecto de la actividad de cada uno de los ciudadanos entonces claro Jacobs como habla de institución y también de instituciones positivas y negativas viene a darse o la conclusión es que todos tenemos un deber ya sea negativo de no dañar o ya sea positivo de contribuir a la sociedad para que se desarrolle de una adecuada manera me voy a explicar en lo más voy a tratar de explicarme lo más sencillo cuando hablamos de deberes negativos nos referimos a esos deberes de no dañar es decir una persona no puede no puede una persona que mata a otra mediante un homicidio tiene un deber negativo porque no está permitida de dañar ese bien jurídico vida ahora cuando hablamos de un delito por ejemplo de cohecho hablamos de un deber positivo es decir un deber de contribución al buen desarrollo de la sociedad yo como funcionario público tengo el deber precisamente de realizar mis actividades de acordes a derecho y que precisamente no infrinjan ese deber si partimos de la propuesta de Jacobs y esto es para contestar un poco la pregunta de la doctora llegaríamos a la conclusión que cualquier tipo penal viene a ser o configurarse como un tipo penal de infracción de deber que es justamente la postura que tiene si no estoy equivocado el profesor Sanchinetti esto obviamente yo no no lo comparto yo creo que existen deberes tipos penales de dominio como tal y también tipos penales de infracción de deber que justamente puede ser una postura respecto de los delitos de administración pública y por otro lado delitos específicos o presupuestos fácticos específicos en donde sea muy difícil dilucidar en la actividad de una persona que precisamente tenía el deber de protección respecto de un bien jurídico más sin embargo por la forma de realizar el nexo causal y los intervinientes sería difícil atribuirle una responsabilidad lo cual caería en la impunidad y para eso me voy a referir por ejemplo a una posición o a un presupuesto que plantea Urs King Heuser que esto fue este ejemplo es el que digamos que me dejó loco a mí cuando estaba leyendo sobre el tema es que qué pasa o cómo atribuyo la responsabilidad y es un caso de verdad no es un caso de verdad o sea para que sepan y para que vean que estos homicidios totalmente fuertes y feos no se dan solo acá en Latinoamérica sino también en Alemania qué pasa en el tema en un caso en donde una chiquita ve a su madre o descubre a su madre teniendo relaciones sexuales con el amante y la madre solicita al ¿cómo se llama? perdón la madre solicita al amante que dé muerte a la niña y precisamente el amante es el que da muerte a la niña ¿cómo es lo que se analiza esto? a la final la madre tendría que ser una inductora del homicidio de la niña realizado por el autor directo que en este caso sería el amante pero tenemos un vacío de punición porque la madre va a responder como inductora dejando ese vacío de punición por el hecho de ser madre de esa menor entonces claro acá lo que plantea King Heusser es a ver tengo un autor directo por dominio del hecho y tengo un autor directo por infracción de deber ¿por qué? porque la madre habría infringido su deber de protección que no lo establece de forma contractual el ordenamiento jurídico sino de forma constitucional al determinar que los padres y en sí los mayores somos responsables del correcto y respeto derecho de los niños entonces miren estas posiciones que existen en determinados casos que en el caso de homicidio no estamos hablando de un delito empresarial sino un caso de que va en contra del bien jurídico vida que también que se ha aplicado la infracción de deber así que son temas bastante complejos de discusión y bueno podríamos hablarlo más ¿no? Bueno muchísimas gracias Miguel por tu respuesta hay una pregunta más para Beatriz pregunta Leonardo si estima usted que los temas de decomiso y la ley de extinción de dominio no estarían también relacionados con cuál es la postura o la política legislativa de cada país mi ciudad Leonardo en realidad sí yo creo que hablar de cada país cuando nosotros tenemos similitudes en la región se da y se da constantemente el tema de hacia dónde vamos en el tema no sólo de los actos ilícitos dentro de una sociedad sino la manera en que refrenamos estos actos ilícitos a través de las normas penales o de las normas en realidad para poder llevar o salvaguardar y llevar de una manera adecuada yo creo en este sentido que más allá de que tenga que ver con una política legislativa de cada país porque sí tienen que atender las normas deben estar relacionadas yo he hecho mucho la crítica como por ejemplo que en Ecuador nosotros tengamos el tema del terrorismo el terrorismo como tipo penal en Ecuador sólo ha sido utilizado para refrenar a todas aquellas personas que se han manifestado pero no para otra cosa siendo que en España sí sirve o por ejemplo en Chile no existe el tema no está contemplado dentro de su legislación y en Ecuador sí porque al ser frontera con Colombia tenemos ya estos años 2014 que suceden en Ecuador yo creo que más allá de eso es una respuesta a nivel regional es una respuesta en cooperación internacional que debe existir esta respuesta tenemos muchas similitudes como región y es necesario que exista una respuesta de todos los estados una respuesta eficiente hacia este tipo de ilícitos y sobre todo como digo a poder desarticular la característica principal o lo más importante de estas organizaciones que es el dinero sin dinero en realidad se quita la operatividad no van a funcionar y ahí sí vamos a poder atacar de una manera correcta no estoy diciendo que la cárcel no sea adecuada porque también es requisito fundamental si alguien comete un delito que se le prive de su libertad pero más allá de eso atacar las fuentes económicas es la manera más idónea eso mi querido Dani y Leonardo bueno muchas gracias por tu respuesta bueno no hay más preguntas vamos a dar por finalizada la jornada de hoy nuevamente agradecer a la facultad y a todos los integrantes de la facultad y el equipo que está hoy presente haciendo posible esta comunicación Alejandro Esteban Maribel y todas las personas que nos acompañan en el día de hoy gracias por haber haberse quedado las dos horas creo que fue muy bueno ha sido ha llamado a la reflexión en varios temas sumamente complejos como han dicho requiere cada tema una conferencia o una jornada aparte pero bueno creo que han quedado muchas preguntas y muchas ganas de reflexionar así que el año que viene seguramente repetiremos bueno les agradezco nuevamente a Ramiro que se tuvo que ir a Beatriz y a Miguel están bien acompañados como han dicho son grandes discípulos de Ramiro que sin duda es el mejor penalista que tiene en la actualidad Ecuador así que bueno muchas gracias a los tres por haber aceptado y por habernos acompañado y los esperamos el martes que viene 17 con la tercera jornada que será sobre ciberdelitos a cargo del profesor Arosena y el profesor Marcelo Riquet a las 5 de la tarde será si no me equivoco el martes 17 y como hoy el mismo día la facultad les enviará el link para ingresar a la jornada bueno pueden ver los comentarios ustedes los comentarios son muy buenos ahí Miguel han dejado dos o tres personas su correo electrónico seguramente para que les envíes tu libro que ofreciste te lo voy a pasar a ti para que para que lo difunda sin ningún problema el problema es que como hago porque cuando cierro esto viste que yo con la tecnología Miguel cuando cierro esto como hago con los correos no yo si tú eres malo yo soy peor en este tema me dieron abriendo el zoom bueno dejo mi correo aquí a ver en el chat me escriben y yo les mando el material del profesor Angulo muchas gracias a todos y muchas gracias Daniel muchísimas gracias Daniel que gusto poder compartir contigo Miguel Ángel lo mismo y un gusto con todos los que nos escucharon chau chau hasta luego hasta la próxima hasta luego chau gracias gracias Esteban chau chau Gracias.